Un sinónimo de dolear. Tengo que sentir representada con lo que estoy diciendo, si no es como mentira. Está bueno cantar verdades, como contar verdades. Tengo que ver bailando alrededor, me quemo, tocame el corazon, vas a ver que lo que tengo es bueno. Hago música porque me hace bien y porque hago bien es difícil, es una pregunta difícil pero la respuesta para mi es como tan simple, es algo que me sale. Pienso que no hay reglas para hacer canciones, a mi me gusta partir de un sentimiento. Primero busco una melodía que me gusta y acompañado de eso cuando tengo algo que decir es como si esas dos cosas se unieran y ahí como que le pongo las palabras. Pero esto no sucede si no hay nada que decir porque si no hago cosas lindas y no me son suficientes. ¿Te gusta escribir letras en algún horario especial? Las 3 de la mañana. No, la noche. La mañana está más liviana, nos levantamos fresquitos como sin info y cuando te vas a dormir estás con mucha info en la cabeza. Como real, ya hay un horario 2-3 de la mañana que el cerebro está como saturado y a veces está bueno que esté saturado para hacer una canción. Chela acabo de terminar, lo estoy haciendo hace muchas horas, de hecho no me había puesto todavía. Alguien habita debajo de mi pie Me abre una herida, va recorriéndome Y todo lo que empieza muere Quiero saber por qué me duele He tenido música muy cerca desde casa, desde chica Entonces es difícil poner un recuerdo Sin saber tocar instrumentos ya habían melodías que desde chica Nada, me podían eso, me atravesaban Después cuando agarré los instrumentos en otra edad, a los 15 Más grande, siento que fue como otro encuentro Poder interpretarla y cantarla y tocarla Pero ya la música ya me tocaba No hay muchas reglas, es solo como Qué sé yo, en todos estos días de estudio Como solo frases, como lluvia de palabras En general intento fotografiar el optimismo O como una energía que sume Amistad, vínculos Yo hago canciones, me gustan mis canciones Pero siempre cuando se mete un productor En este caso Juan Es para que potenciemos todos una misma canción Diría que el productor viste esa canción Con todos estos sentimientos o cosas O palabras o colores O sensaciones que yo le puedo describir No, pero lo lindo del proceso de hacer discos Es que si vas a decir una canción sola No está dialogando con otras Cuando se hace un disco Cada canción que pongas Tiene que llevarse con otro montón de canciones Entonces es como que es una foto De un periodo de tiempo más largo Y más complejo Y que tiene que tener un cierto equilibrio Y una cierta lógica mayor Voy a ir un poquito más arriba ¿Mostarás cómo cantas? Tu forma de ser No quiero dejarte pasar Daría lo que fuera por volverte a encontrar No quiero dejarte pasar Pasar de vez en cuando No quiero dejarte pasar Vamos a lo mejor ¡Adiós! Me encanta llegar a las mujeres, me encanta que alguien más chica o más grande o una nena más chica se sienta como tocada o me escuche cantar una canción y le llegue y le toque a tal punto que quizás mañana agarra la guitarra y se pone a hacer una canción. Eso me parece como valioso tener el lugar a poder hacer eso posible, como tirar esa magia. Cuidado, no te caigas. Todo para que estén ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Desaprovechamos de... No llores, las flores vuelven a crecer Me gustan mucho las mujeres que componen, que pueden cantar, decir algo, componer, escribir unas líneas, ponerles música y transmitir. Me gusta hacer una, ¿no? Ahora. Ahora como me toca. Me refiero a estar en un escenario, tener una voz, poder decir cosas. Me parece bastante importante. Me hago cargo del lugar que tengo y transmito cosas lindas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien Que ya llore, ya me levanté, bajé, bajo Uhhh Puro sentimiento Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo otra, otra, alto sentimiento Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana Eso es todo para mí Ya no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana Ay, si me cancelo la muñeca mal Sí, no, no puedo ¿Te gustó? Ay, gracias, qué linda Mi amor Me gustó como fantástica Respiro ¿Qué se siente de hacer discos? Yo estoy muy contenta De a poco, es un proceso Estamos como en el momento construcción Pero lo que tenemos en las manos está muy bueno Solo tenemos que seguir Me gustaría que estas canciones me lleven a conocer A dar con mucha gente y con lugares y con aventuras Me gustaría que las canciones hagan sentir bien a la gente Así como a mí me hacen sentir bien Por eso las hago Y nada, que viajen lo más que puedan Yo feliz ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!